Como se extraña el viejo y sus consejos Un hombre respetuoso y muy honesto Tantas cosas vividas siempre con su alegría Humilde pero rey como él decía La riqueza de él era su familia Y aunque se adelantó para otra vida Nunca será olvidado, será bien recordado Por su gente y su refuerza cojilla Va a ser hombre siempre debe rifarte Y siempre se rifó junto a su padre Trabajando en el campo, cuidando el ganado Siempre le gustó desde tu chamaco Parar la tierra cojulta en sus manos Para eso era muy apasionado No importaba el cansancio, se fue perfeccionando Y así pudo llegar a lo más alto También vivió el soño americano, se fue a chamar junto con sus hermanos En California agarraron trabajo, en Oregon también se la rifaron Allá dejó su huella, el viejo era de aquella Si hubiera lo mucho que lo extrañamos Y ahí le va el saludo para el compa Damián y el compa Hugo Que se encuentran en la zona americana Y no se me agüiten familia, se sirió purita Y puritita sangre de acción Sus hijos fueron toda su alegría Con su esposa hicieron buena familia Por ellos dio la vida, sus amores decía Si hubieran lo mucho que los quería Se llevan su mente a sus cuatro hijas Sus que me las verás desde allá arriba También a sus tres hijos Disfruten la bonito Que el viejo este descansa Respeto, admiración hacia mi padre Porque siempre nos sacó pa' adelante Sacrificios que hacía Él nunca se rendía Pa' que no nos faltara la comida Pero pues así es la ley de la vida Nacemos, crecemos, vamos pa' arriba No sabe lo que hace Gracias a Dios mi padre Tranquilo y en paz se lo llevaría No olvidaremos el once de octubre La fecha en que él nos dejaría Cada vez que miremos para el cielo Te recordaremos con alegría Y ahí le va el corrido De parte de sus hijos Manuel Cecilio así lo conocía No, 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 no Gracias por ver el video